Bueno, primero que no es verdad que lo hayamos pedido, no es verdad que hayamos pensado en pedirlo y no tenemos más nada que agregar, o sea, negamos la mayor y debo decir que nadie está autorizado a hablar en nombre del Real Madrid. Eso no vale, ¿no? En Barcelona no vale. Está elegante, ¿eh? Está elegante, está elegante. No, no, pero es suficiente para... No, a mí me gustaría que hubiera salido Valentino Pérez. Pero una persona que a mí te gustaría, y me imagino lo que le gustaría a Guardiola. Pero después de esto, el viernes, a lo que se ve, ni a ti ni a Guardiola, no le ha gustado esta aclaración del programa. Y a Mourinho también. No es suficiente. A Mourinho también le preguntaron, Mourinho dijo esto, Mourinho. No entiendo lo que tú dices, no quiero entender y tengo rabia de quien entiende. Está claro que el Madrid se ha lavado las manos ya con el asunto. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Está claro que el Madrid ya se ha lavado las manos con el asunto. Pues claro, es que tiene nada que aclarar. Ya está diciendo que no tiene absolutamente nada que aclarar. ¿Qué tiene que hacer el Madrid? Loco, loco. Que no tiene nada que aclarar. Si estaría sucio, aclararía, pero no tiene nada que aclarar. ¿Qué tiene que hacer el Madrid? ¿Qué se va a meter en este conventillo de cuarta? Esto es un chismerío. ¿Cómo lo permitís vos, punto pelota, el mejor programa? Esto está para otro canal, no para esto. Para pelotero. ¿Qué se va a hacer en chismería a ti esto? ¿Esto? Pero ya tiene un tiempo. El Madrid no dijo nada, no va a aclarar nada. Mirá que el Florentino se va a molestar en aclarar eso si no dijo nada. Florentino tendrá que solucionar como solucionan los problemas del Madrid y todas las cosas y todas las cosas que él tiene. Mirá que se va a poner en esto Florentino Pérez. Por favor. El que le dio en Argentina. ¿Viste Argentina? Un muerto.